Hey, muy buenas a todos, hoy estamos en Far Cry 4 como estáis viendo y la verdad que ya tenía bastantes ganas de empezar a subir gameplays de este juego ya que es un juego que me encanta jugar Far Cry 3 y la verdad que fue una auténtica pasada y como estáis viendo este también es un juego que es increíble, la verdad he jugado muy poquito por ahora, pero he estado viendo pues algunos gameplays del mismo y la verdad que mola muchísimo, estáis viendo que las vistas son increíbles los gráficos también son una pasada, como veis aquí se ven súper bien lo que serían los árboles y todos los animales también se ven súper guay y la verdad que es un juego que está bastante bien así que lo vais a tener en el canal seguramente que suba varios gameplays a la semana, ya que como digo me encanta este juego y la verdad que me lo paso súper bien, así que nada, espero que os guste el vídeo vamos allá, lo que tengo pensado hacer en este episodio, bueno en este vídeo va a ser ir a este sitio, que os lo voy a enseñar ahora mismo como veis aquí ya tenemos un poquito en el mercado, he estado jugando un poquito a la historia simplemente para desbloquear un poco pues esto y que me dejaran un poco estar libre y vamos a ir primero a esta estación que está un poquito lejos pero que vamos a ir y vamos a tener que pasar por aquí que yo quiero ir un poco a ver si encontramos aquí algún monstruo o algo y la verdad que tiene que haber por ahí alguno como veis los animales molan también muchísimo, hay un montón y la verdad que tengo ya bastante ganas de ver algunos más y bueno vamos allá, vamos a ver si conseguimos encontrar por aquí algún vehículo con el cual podamos ir más rápido porque está un poquito lejos, está a 1100 metros y ostras, son bastantes ostras, ostras, ostras me cago en todo, me han visto, fijaros por ahí va un rinoceronte y aquí están ya los enemigos, vamos a bajarnos rápido vamos a cubrirnos aquí detrás ostras, vamos rinoceronte ayúdame compañero eso es bueno, ostras, como veis los animales os ayudan un poco pero también tener cuidado porque me... uuuh vale, 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 me voy, me voy, tranquilo señor rinoceronte lo he entendido, lo he entendido ostras voy a tirar porque acabo de ver aquí este señor que se puede interactuar con él y vamos a ver si tiene vale, tiene las mismas cosas como veis tengo bastantes cosas bloqueadas pero, pero está bien, está bien conforme vaya avanzando con el juego pues iré consiguiendo más armas que la verdad que ya tengo bastantes ganas de conseguir el franco ya que me encanta ah sí, ostras creo que está aquí al lado el lago este esto es vale, esto es bueno yo creo y por aquí hay una lancha que vienen a traérmela estos señores que son buena gente, ¿verdad? y me vais a llevar ostras, ostras, pensaba que eso era un pet hay que tener mucho cuidado porque hay la verdad que pezas aquí que son bastante que hacen bastante daño es que fijaros ahora mismo vamos por aquí tan tranquilos y de repente nos puede tragar algo así para abajo y no es broma, ¿eh? yo me acuerdo que en el Far Cry 3 estaba pues en la orilla y de repente cuando te metías un poco como que te te mordía la pierna y era un cocodrilo y la verdad que era era impresionante vamos a ver si vemos algo aquí en las profundidades pero parece que no es que como está el agua así como un poco sucia no se consigue ver bien pero aquí hay algo aquí hay algo vale, vale esto es un pececito vamos a salir ¡ay, me cago en! ¿qué cojones? ¡fuera! machaca, machaca, machaca guau, chaval, chaval ostras sí, ya es un pececito lol un pececito o sea, ya que estoy dame ¡eh! ¿qué cojones? lol, lol, lol me piro, me piro, me piro de aquí uh, chaval ¡eh! ¡eh! ¿qué? esto esto me cago en todo voy a morir voy a morir, voy a morir, voy a morir si esto es imposible ¿cómo voy a matar a esto? ¿qué cojones? sal sal de aquí vale, 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 vale lol se ha quedado se ha quedado metido para adentro están esos señores en plan un cocodrilo bailando otra vez como, vale, vale vamos a despellejarlo lol fijaros que hace un momento acababa de hablar y no sabía ni siquiera que había también cocodrilos en este juego, lo suponía, ¿no? pero digo, todavía no será será a lo mejor cuando avance un poco más en la historia pero ostras, no me imaginaba para nada que fuéramos a encontrar ya hay un cocodrilo pero vale, mola bastante qué mejor forma de empezar vale, vale, vale no se puede pasar, creo porque esta parte no la tenemos desbloqueada y seguramente que tenga que hacer una misión o algo antes de poder pasar por aquí así que vamos a mirar el radar otra vez porque prácticamente es la única forma de pasar sí, porque hay que subir por arriba y llegar hasta ahí vale, entonces vamos a mirar de nuevo el radar y podríamos ir a desbloquear el campanario y ya sí que es verdad que nos dejaría pasar vale, vale, vamos a hacer eso vamos a ir a desbloquear esto vale, no, cambio de planes, cambio de planes perfecto, no hay ningún problema ah, vale, vale aquí hay propaganda vamos a quitarla que hay que ir quitándola ya que pega en mí va poniendo por todos lados su malta propaganda son 150 vale, he estado mirando y creo que tampoco voy a poder llegar a esta zona porque prácticamente es la misma carretera que hay que coger por lo que vamos a tener que aquí que aparece máscara ah, vale, vale pues mira, vamos a ir aquí que hay que ir cogiendo también máscaras de estas y vamos a aprovechar y en el siguiente lo que podemos hacer juego un poco más al campaña y ya tendré desbloqueada otras zonas y así podremos mira, mira, vamos a coger esto y así podremos investigar un poquito más otras, es que realmente no lo sabía pensaba que que sí se iba a poder pero al parecer no tengo que tener desbloqueado lo que serían los campanarios ostras, le están atacando voy a ayudar ahora mismo ahora mismo os ayudo espérense que igual hago aquí un aterrizaje épico o que igual hago un aterrizaje en el árbol que yo creo que wow está mal, ¿no? vamos a curarnos vamos a curarnos que me cago en todo quítense me cago en todo está cabreado está cabreadito no me cago en todo ayúdenme dispárenle no lol pero ayúdenme tío, aquí yo jugándome la solo me va a matar me va a matar tío solo por ayudar a esta gente y ser bueno me cago en todo tío me cago en todo solo por ser buena gente el karma decía el karma he intentado ayudarles para aumentar el karma y el karma ha ido contra mí me cago en todo vale, ya estamos aquí por cierto no lo he dicho al principio pero aquellos que que queráis jugarlo y y eso la verdad que lo recomiendo a 100% en el juego ya que es un juegazo eh tío, ¿otra vez? ¿qué cojones? no puede ser esto era a lo que me refería que en el Far Cry 3 no me fiaba de ir por la por la orilla pero bueno tranquilos que esto me viene súper bien esta piel me va a venir a mí perfecta venga, cógela tío malditos cocodrilos vale, lo tengo lleno entonces no la he cogido o sí creo que con esa ya lo he llenado o eso me parece vale, vamos a hacer una cosa vamos a coger esta barquita y vale por lo que iba a decir que se me olvidaba que no voy a no voy a spoiler nada ya que no voy a subir cosas de de campaña es decir no voy a no voy a jugar a la campaña mientras grabo ya que pues no quiero haceros spoilers y prefiero que que lo juguéis vosotros también y que que lo veáis así que el único que haré será pues estar por aquí desbloquear de esto campamentos y todo eso que puede estar muy guay y la verdad que hay cientos de cosas que hay que hacer en el juego porque la verdad que que mola muchísimo aquí me la estoy jugando venga vamos a ver que es que no quiero ni mirar para los lados vale esto lo tenemos ahora esto lo tenemos también vale lo tengo lleno pero el dinero lo hemos cogido corre que dinero si que es verdad que lo vamos a necesitar para poder comprar más armas venga métete métete aquí vale entonces esta zona si no me equivoco ya estaría desbloqueado y tendríamos todo esto vale vamos a coger el cofre este perfecto a ver que parte me ha desbloqueado del mapa creo que ha desbloqueado por aquí abajo si no me equivoco vale vamos a montarnos y vamos a ir a coger el tesoro este que hay aquí al lado fijaros los gráficos son impresionantes en serio me encanta la verdad estaba ya deseando que saliera para poder jugarlo y la verdad que está muy bien vale tenemos dinero lo que voy a hacer va a ser ir a vender un poquito de cosas vamos a hacer un viaje rápido viaje rápido y voy a vender algo porque tengo casi todo lleno y la verdad que no voy a poder coger nada más entonces y bueno chicos os voy a contar lo que ha pasado y es que pensaba que había cogido la cabeza y como estáis viendo sigue apareciendo en el mapa y no sé por qué porque yo he llegado al mar y como he visto que ya no me aparecía nada en el en el mago pues pensaba que ya lo había lo había conseguido y no es así sigue estando allí por lo que vamos a ir a cogerlo ya me extrañaba a mí que no había cogido nada y digo digo muy raro es pero bueno me fiaré vale me acaban sin conducción automática esto igual hay que empujarlo a ver creo que hay un botón para empujar creo que se puede empujar pero no sé cómo ahora a ver vamos a volver a entrar igual es que está rota ahora 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 vale pues vamos a a conseguirlo esta vez sí pero esta vez va a ser la vez que me van a matar a ver vale aquí nos vamos a tirar justamente más o menos por el medio aquí paramos y vamos a saltar ven al juego vale hay que encontrar una cabeza creo que es esta a ver acércate acércate para buscar vale camisetas vale esta era más que la de yalum perfecto perfecto ahora sí ahora sí que sí sal 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 uff chaval que me la juego señal de aliados a sueldo por tres me cago en lo sabía machaca machaca siempre siempre no es el mismo botón a veces es el A otra vez es el B y digo no sé ni para curar 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 que cojones me voy me voy me voy salta salta chaval no me fío no me fío de quedarme ahí porque vamos me hacen el lío vámonos 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 de aquí vale pues esta vez sí que hemos esta vez sí que hemos conseguido el objetivo que era encontrar la máscara esa y lo hemos conseguido la verdad ya me extrañaba a mí antes que digo pero tío ¿cómo lo vamos a conseguir si no he hecho nada? si simplemente he bajado ahí y ya me había salido algo en la pantalla y pensaba que era eso pero no no era así así que nada vamos a aparcar por aquí la barca nos vamos a bajar pero esta vez me voy a bajar y voy a correr porque ya sabéis lo que suele pasar por aquí y es que salen cocodrilos ahora parece que no hay ninguno por aquí pero bueno aún así la verdad que ha estado bastante entretenido me lo he pasado súper bien como estáis viendo por ahí hay otro rinoceronte que seguramente cara intente conseguir su piel o intente avanzar un poco más en lo que sería la campaña para en el siguiente poder desbloquear un poco más el mapa y poder avanzar otras cosas así que nada espero que os haya gustado dejadles para más suscribiros si también no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente